En cuanto a la metodología Bueno, pues hace unos 8 años, aproximadamente después de casi dos décadas Enseñando en la universidad, pues volví a los conservatorios Que fueron mi fuente y mi cuna también Y al verme enfrentado a hablar a músicos, pues esto no es comparar Sino que me vi forzado a precisar mucho más ciertos detalles Y preparando clases y observando nos dimos cuenta Que no existía ninguna previsión monográfica Ni de gaitas lecorromanas, siendo conocidos como el que existieron Ni de hidraulis lecorromanos, desde 50 años atrás Ni de aurors dobles, ningún recuento de fuentes Donde estaban, pues era, ni en inglés De modo que, pues nos pusimos a la carrera Escogimos solo los instrumentos capaces de producir varios sonidos Dejamos de lado, lidas, flautas, simples, etc. Nos centramos en ellos Durante los últimos ocho años Hemos intentado hacer una recuperación exhaustiva De todas estas fuentes También por el camino de fuentes exhaustivas a la música pagana Aunque no es exhaustiva en la que se incluye en la tesis Consideramos que es suficiente Después, a cabo de un par de años Cuando tuvimos un volumen suficiente de fuentes Comenzamos a ordenarlas Para exponerlas en las clases de estética Que es lo que impactía Después lo mostraré al final No es que todo lo que hay grabado y documentado Se impartió al mismo grupo Sino que había, claro, no resistimos ver Todos los teatros de la feca romana Al mismo grupo Sino que en cada grupo se... Esto hemos seguido haciéndolo Hasta este mismo año Y las conferencias que damos En ocasiones también Para que sean centros superiores Estas clases que se expusieron Que se impartieron Y también las conferencias Han sido grabadas Han sido revisadas después Y anotadas Y figuran públicamente en YouTube En el anexo 6 Para lo diré mal de memoria Hay un anexo con estas clases En la tesis Que es interactivo Y si ustedes están en red en ese momento Y pinchan en cualquier sesión Ahí se puede encontrar Mucha más documentación Y imágenes de cualquiera De estos temas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video